Cada familia venezolana tiene su manera de hacer el quesillo. Les voy a contar cómo hago el quesillo yo. Vamos a necesitar algún equipo. La primera y parte principal del equipo es la quesillera, que es un molde con tapa. Esta es la que uso yo. La compré en una tienda local que se llama el almacén del gourmet. Pero lo pueden comprar en Amazon. Miren, aquí tienen otro modelo de quesillera. Esta es de aluminio. Es mucho más vieja y es tradicional. En muchas casas se usaba una lata de galletas danesas como molde para hacer el quesillo. Bueno, primera parte del equipo, la quesillera. Segundo, necesitamos una mariposa de hacer vegetales al vapor, al que le he quitado el gancho del medio, porque allí va a ir sentada la quesillera más adelante durante el proceso de baño de María, separado del fondo de la olla. Así como lo ven. Y combinando esas dos vamos a necesitar una olla grande, suficientemente grande, como para que quepan dentro la mariposa y la quesillera. Así. Esta olla la uso casi exclusivamente para hacer quesillo. Ahí va la mariposa. Encima va a ir la quesillera, por supuesto, completamente cerrada con los ganchos en su sitio. Y se va a llenar de agua hasta justo por debajo del borde de la tapa. Cuando esté listo, y voy a hervir eso durante una hora exactamente. Otra parte importante del equipo es una licuadora. Cualquier licuadora te va a servir. Lo primero que vas a hacer es poner ocho cucharadas grandes copetonas de azúcar en la quesillera. Dos cucharadas de agua y una cucharada pequeña de jugo de limón o medio limón, el jugo de medio limón allí. Lo mezclas bien, lo pones a fuego medio y esperas unos siete, ocho minutos hasta que comience a burbujear. Esta mezcla es muy peligrosa. Debes estar segura de que no haya niños cerca de ti. Definitivamente no en la cocina, ni mascotas. Este caramelo derretido es como si fuera hierro fundido. Entra hasta el hueso de la piel, así que tenle mucho cuidado. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa mezcla? La vamos a calentar hasta que se caramelice, hasta que se vuelva una mezcla color de melcocha. Y una vez que esté derretida, con mucho cuidado y con guantes de esos térmicos de horno, tomamos la quesillera y movemos esa mezcla para que recubra las paredes. Aparte de esto, que es la preparación de la quesillera, con el azúcar, ocho cucharadas de azúcar, dos cucharadas de agua y una cucharada de té de jugo de limón. Vamos con los otros ingredientes, nada más sencillo que esto. En la licuadora vierdes una lata de 300 mililitros de leche condensada, le agregas exactamente la misma cantidad de leche entera o descremada, y tres huevos de gallina y una cucharadita de esencia de vainilla. Te recomiendo que no uses imitación, usas verdadera esencia de vainilla. La diferencia es notable en el producto final. Prendes la licuadora a alta velocidad y esa mezcla la vas a verter en la quesillera que está recubierta de caramelo. Lo tapas y como te dije antes, pones la mariposa. En la olla grande, dentro la quesillera bien cerrada, con los ganchos puestos en su sitio, y llenas de agua fría, insisto, de agua fría a temperatura ambiente, hasta justo del borde de la tapa. Lo cierras y lo pones a fuego medio alto durante una hora exactamente. Al cabo de una hora, con mucho cuidado, sacas la quesillera de esa olla, la destapas, la dejas enfriarse en el mesón de la cocina, y cuando ya esté a temperatura ambiente, lo metes en la nevera durante unas 12 a 24 horas. Y entonces va a estar listo para comer. Para sacar el quesillo de la quesillera, lo que hago yo es que, con un cuchillo muy delgado, separo las paredes del quesillo de las paredes de la quesillera, le pongo un plato pequeño encima, lo volteo y levanto la quesillera, y te da el quesillo perfectamente en el plato, listo para servir. Y eso es todo, así es como se hace un quesillo venezolano, a la manera que me enseñó mi hija, que es la manera de nuestra familia. ¡Gracias!